Cuando me pongo a pensar en lo mucho que yo he recibido de ti Sabiendo muy bien que no soy merecedor de lo que has puesto en mi Mis ojos lagrimean, mis manos titubean Soy yo el adecuado para algo tan preciado De pronto miro hacia ti Recuerdo tus promesas a mí Tu gracia me sostiene, tu amor que me contiene Nadie lo comprende Vivo seguro pues mi espíritu Elevas mi mente, la renuevas mi vida Es una prueba que puedo confiar en que tu gracia Siempre me sostiene Hay días enteros cuando puedo sentir la urgencia de mi clamor Te hago la pregunta, ¿qué podría pasar si te fallo, Señor? Mi alma se estremece, mi vida desfallece A veces he dudado de este tu llamado De pronto miro hacia ti Recuerdo tus promesas a mí Tu gracia me sostiene, tu amor que me contiene Nadie lo comprende Vivo seguro pues mi espíritu Vivo seguro pues mi espíritu Elevas mi mente, la renuevas Mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia Siempre me sostiene tu amor y tu compasión Tu espíritu santo me da dirección Tu palabra es la fuente de mi inspiración Y la sangre de Jesús da el poder de la resurrección Tu gracia me sostiene, tu amor que me contiene Nadie lo contiene, nadie lo comprende Vivo seguro pues mi espíritu Elevas mi mente, la renuevas Mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia Siempre me sostiene Siempre me sostiene Vivo seguro pues mi espíritu Tú elevas mi mente, la renuevas Mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia Siempre me sostiene Tú elevas mi mente, la renuevas Tú elevas mi mente, la renuevas Gracias.